Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Planeta Marichan En esta ocasión yo les quiero hablar de cómo conseguir trabajo en Japón Yo creo que es algo que muchos, muchos de ustedes se lo preguntaron y que también soñaron porque estoy segura que si ven mi programa es porque a ustedes les interesa mucho, mucho Japón y yo sé que para muchos de ustedes es un sueño vivir y trabajar en Japón Así que les hablaré de cómo conseguir un trabajo en Japón y me vine ahí todo presentable para hablar del tema Así que empecemos Para empezar es bueno tener en cuenta que en Japón existen dos periodos en donde mucha, mucha, mucha gente se postula para los trabajos y estos dos periodos son al principio de la primavera y terminando el verano Esto ya que coincide digamos un poco con las vacaciones y también con la época de fin de curso Entonces a todo este periodo de postular, de buscar trabajo se llama en donde todos los jóvenes recién graduados de universidades, escuelas envían CVs, currículum vitae, como se conoce y bueno, van postulando a diferentes empresas Entonces, para postularse a una empresa es muy importante y el primer documento que hay que presentar es el Currículum vitae Pero, ¿en qué consiste este currículum? Bueno, yo creo que todos tuvimos que escribir algún currículum en nuestra vida Pero, lo que es particular de los currículums en Japón es que si te postulas a un trabajo en Japón tú tienes que escribir tu currículum a mano Así es, ahí te ponen a prueba cómo es tu escritura si escribes bastante bien Ustedes saben que el japonés es bastante complicado ya que tiene los kanjis y los kanjis, algunos tienen como 20 trazos y hay kanjis que tienen como 2 trazos Entonces, lo importante es que todo se vea ordenado la escritura muy bien, que todos los caracteres ocupan el mismo espacio no puedes hacer un kanji enorme, el otro más chiquito Entonces, los que te van a contratar, los empleadores siempre te piden que presentes un currículum escrito a mano lo que es bastante interesante y complicado para muchas personas en especial para los extranjeros, ya que ahí tienen que poner en práctica toda su caligrafía japonés y lo interesante es que este formulario es como ya es muy estándar y tú puedes conseguirlo en cualquier librería cuesta como más o menos 20 yenes la hoja entonces tú compras tu formulario y ahí vas rellenando toda la información que te pide el formulario entonces eso es como una ventaja porque por ejemplo, yo al escribir varios currículums no sé cuál es el formato estándar de cada país porque entre país y país varía bastante no sé, algunos te piden que pongas los datos acá otros te piden que pongas, no sé, tus estudios primero otros te piden que pongas una presentación al principio entonces es algo medio confuso pero en el caso de Japón es bastante claro ya que el estándar es el mismo en todas partes y tú lo puedes conseguir en cualquier librería si te interesa, puedes googlearlo con la palabra Direkisho ¿qué quiere decir? Curriculum Vitae y ahí te aparecerá el formato estándar de los currículums en Japón y un punto importante en los currículums es la foto los japoneses son como muy quisquillosos en las fotos y tu currículum sí o sí tiene que tener una foto por ejemplo, no puedes tener el pelo pintado la foto tiene que ser como muy pulcra no puedes usar ropas de color tienes que usar generalmente una camisa blanca y un saco negro eso es el estándar que ellos te piden por ejemplo, si eres hombre no es bueno que uses lentes obviamente no puedes tener aretes no puedes tener accesorios y también eso aplica para la mujer mientras menos accesorios tengas tu foto se va a ver mucho mejor y mucho más presentable y en el caso de las mujeres también está el maquillaje en tu foto no puedes tener así como un labial super rojo o un delineado esos de gato o no sé, pintarte aquí los párpados de azul no, como que al empleador japonés no le gusta esta clase de fotos entonces, muy importante cuando vayas a presentar tu foto para un empleador japonés tu rostro se tiene que ver digamos lo más limpio posible no tienes que tener pelos en la cara trata de evitar obviamente accesorios no uses lentes, no uses sombreros eso es muy, muy, muy importante por ejemplo, cuando yo estaba en Japón estaba en una escuela técnica y me acuerdo que justo antes de la graduación por lo general las graduaciones son en marzo teníamos que pasar como unas clases de cómo redactar un currículum vita y para mí era como muy nuevo y tenía que escribir varios porque había un profesor que te los revisaba y te decía no, esto está mal, esto está bien generalmente los currículums son bastante simples porque tienes que poner tu educación y luego tu experiencia profesional y como en esa época yo no tenía nada de experiencia entonces lo dejaba en blanco y solo ponía la educación lo que se me hacía bastante, bastante fácil pero bueno, como japonesa que también creció digamos en el extranjero en Japón como una mezcla entonces a mí me cuesta bastante escribir kanjis aparte que soy zurda entonces a los zurdos les cuesta mucho más escribir kanjis porque en realidad no ven lo que ya han escrito entonces me costaba mucho toda esta parte del currículum del rideikisho porque me costaba que quedara digamos bonito que se viera bien, armonioso, etcétera, etcétera y también recuerdo todo esto de las fotos que los profes siempre nos decían que antes de sacarse la foto verifiquen que esté bien en su camisa que su pelito esté todo bien recogido o no sé, que el maquillaje que no esté muy vistoso y algo gracioso o interesante hablando de esto de la apariencia es que el traje oficial o la forma de ir vestido en Japón para ir al trabajo es como bastante muy serio entonces los hombres que trabajan en Japón generalmente usan camisas y un traje negro o un traje oscuro y digamos de las chicas puede variar un poco pero también generalmente son camisas blancas y trajes negros especialmente si eres oficinista ahora algo muy interesante que yo leí en un periódico es que ahora actualmente hay como un conflicto muy grande ya que a las chicas en muchas empresas se les prohibía usar los lentes porque supuestamente como que no se veía muy estético lo que a mí me pareció muy raro porque no sé, son lentes es como que muy necesario si vas a trabajar en la computadora entonces ese artículo me asombró mucho y me pareció muy extraño así que díganme ustedes qué opinan si es realmente antiestético usar lentes yo creo que para nada incluso hay chicos que les encanta a las chicas con lentes porque se ven bastante sexys así que bueno ustedes déjanme sus comentarios si les gustan las chicas con lentes o que dicen que no no deberían usar lentes en el trabajo lo que yo considero algo bastante bastante loco y bueno, una vez que ya has enviado tu currículum y a la empresa le gustaste entonces entras a la fase de la entrevista que se llama Mensetsu y entonces, bueno la entrevista también es muy importante tienes que ir exactamente como lucías en la foto tienes que ir con una cabeza blanca un traje negro con el pelo bien arreglado sin mucho, bueno, en realidad sin nada de accesorios en la cara y ahí las entrevistas son como en cualquier lugar te preguntan qué carrera has estudiado cuál es tu experiencia profesional cuáles son tus aptitudes cuáles son tus debilidades etcétera, etcétera y dependiendo de la empresa hay como que varias etapas en las entrevistas en algunas, por ejemplo te entrevista primero la de recursos humanos para ver tu cara si eres un poquito depresivo si eres una persona muy dinámica muy alegre, etcétera, etcétera una vez que pasas esto de recursos humanos ya como que vas con la persona que llegaría a ser tu hat y ahí hablan de cosas más como técnicas, ¿no? de qué sabes hacer qué no sabes hacer qué idiomas hablas etcétera, etcétera entonces incluso hay empresas que son bastante grandes que hacen entrevistas colectivas entonces es como que juntan a 5 personas 5 candidatos y les hacen las mismas preguntas entonces de acuerdo a cómo responde cada uno van escogiendo a sus candidatos más óptimos óptimos y lo importante por ejemplo en estas entrevistas son todas estas actitudes de delicadez tienes que ser una persona muy formal porque como ustedes ya saben en japonés existe el lenguaje formal y también como las actitudes formales antes de entrar a la entrevista tú tienes que tocar la puerta luego abres así lentito como que puedo entrar si te dicen sí le dices muchas gracias y luego preguntas si te puedes sentar por ejemplo y si te dicen sí bueno ya te sientas te preguntan y siempre tienes que responder con el lenguaje formal japonés ahora digamos si eres extranjero yo creo que te hacen un poquito de la vista gorda porque saben que eres extranjero y que no manejas tal vez tan bien todo eso de la formalidad pero si eres japonés sí o sí tienes que utilizar un lenguaje muy muy formal lo que hace que las frases digamos que sean por ejemplo muy cortitas se vuelven muy extensas por ejemplo si quiero decir gracias dices arigato pero en una forma muy muy correcta es domo arigato gozaimashita ¿vieron como se extienden las frases? entonces tienes que hablar siempre así como con frases muy complejas como que más extensas porque tienes que ser muy formal y una vez que ya has enviado tu currículum te han aceptado de la empresa empiezas a trabajar y hay algunas reglas en empresas japonesas que son como muy muy desconocidas o como que muy contradictorias con lo que se vive en otras partes en general por ejemplo cuando eres el recién ingresado el nuevo es como que pagas una especie de derecho de piso entonces tú tienes que ser el primero en llegar y el último en irte eso pasa bastante no en todas las empresas y la situación está cambiando obviamente con el tiempo y todo eso pero generalmente eres el primero en llegar y el último en irte simplemente por el hecho de ser el nuevo bastante bastante triste luego por ejemplo si tienes que irte antes por algún motivo y tu jefe sigue ahí entonces lo más normal es decirle al jefe discúlpeme pero me estoy yendo antes es como disculpar y como se dice en japoneses osaki ni shitsure shimasu osukaresama deshita es como dos frases muy comunes que vas a escuchar siempre en el ámbito de trabajo entonces es como que le dices eh me estoy retirando antes la traducción literal suena bastante raro pero eso es lo que significa osukaresama deshita y bueno uno se agacha ya saben el saludo japonés clásico y se tiene que ir del trabajo hay mucho respeto en el ámbito laboral entonces tú al ser el nuevo ingresado tienes que respetar mucho a tus senpais senpai 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 del trabajo eso es muy 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 importante senpai 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 pero ustedes me dirán planeta marichan yo no estoy en japón ¿cómo voy a postular? pues obviamente hay formas de postular por internet y son generalmente las empresas grandes multinacionales las que te van encontrando pero siempre es mucho más fácil postular desde japón o estando una vez ahí porque así puedes hacer las entrevistas personales y todas esas cosas y ahora me dirás pero planeta marichan ¿qué tengo que hacer una vez que ya tengo mi contrato? no sé entonces para trabajar en japón generalmente como en todos los países necesitas una visa de trabajo lo interesante es que esta visa de trabajo lo tiene que tramitar la persona que te está empleando entonces puede ser que te pida algunos certificados tu título de la universidad o algo así y tú se las mandas y ellos se encargan de hacerte la visa pero puede ser también que los del empleo te digan no, mejor tramítalas tú entonces ellos te van a dar todos los documentos que necesitas para tramitar la visa de trabajo los requisitos son varios obviamente necesitas llenar un formulario necesitas pegarle una foto necesitas los datos de la empresa las especificaciones del contrato tal vez si ya tienes un alquiler o sabes dónde vas a vivir entonces necesitas la dirección el contrato etcétera etcétera estos requisitos varían de acuerdo al país al que perteneces así que no olvides consultar la página del consulado o la embajada de japón en tu país para saber todos los detalles así que yo te aconsejo que si quieres ir a trabajar a japón lo hagas busques por internet dejes tus currículums mandes también postulaciones espontáneas por si alguna empresa te interesa también algo muy interesante es que muchos muchos extranjeros y muchos youtubers de habla hispana que viven en japón es porque trabajan de profesores de inglés incluso guías turísticos profesores de español entonces hay mucha mucha gente que trabaja en ese ámbito y como estas escuelas ya están acostumbradas a patrocinar visas y todo eso entonces hay mucha probabilidad de que puedas encontrar un trabajo como profesor de inglés o como profesor de español también hay mucha mucha gente extranjera que vive en japón y trabaja como de ayudante de doctorado entonces ellos postulan una beca van a estudiar a una universidad japonesa se consiguen digamos a un doctor que necesita de tu apoyo para hacer alguna investigación entonces van extendiendo su visa hasta que termines el trabajo entonces hay muchos extranjeros que también se dedican al área digamos del doctorado y esos serían los trabajos mucho más frecuentes para los extranjeros pero como en cualquier otro país últimamente se está requiriendo mucho 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 personas que tengan experiencia en ingeniería de sistemas o también informática y electrónica ya que como saben todos ustedes Japón está especializado en la tecnología y también los videojuegos por ejemplo hay mucha gente que trabaja en la industria de los videojuegos y van programando que si yo crean videojuegos entonces hay muchos trabajos referidos a esto también así que si te interesa ve a buscar en internet hay mucho mucho trabajo solo necesitas postularte y quien sabe algún día puedes conseguir este trabajo así que recuerda revisar la página del consulado para ver todos los requisitos y si tienes alguna pregunta sobre qué tipos de trabajos existen más o cuáles son algún requisito o algo que no hayas entendido de cómo postularte déjame tus comentarios en la cajita de aquí abajo para que yo los pueda leer y los pueda ir respondiendo ya sea en alguna red social o tal vez en otro video en la parte 2 de cómo conseguir un trabajo en Japón y esto es todo por el día de hoy espero que les haya sido muy útil este video y se animen a buscar un trabajo para cumplir sus sueños de vivir en Japón no se olviden no se olviden que tengo Facebook y tengo Instagram en donde publico no sé fotos dinámicas hago preguntas y si les gustó este video no se olviden dejarme su like déjenme su comentario de cualquier cosa si quieren saludos también díganmelo no se olviden suscribirse a este canal y denle en la campanita para que YouTube les avise cada vez que Planeta Marichan sube su nuevo video les quería agradecer a todos ustedes por todo todo su apoyo por todos sus mensajes por todos sus likes y espero que les haya gustado este video chao